Hola de nuevo, ya estamos aquí otra vez con la jornada de la evolución tecnológica dentro del frío y la climatización. Ahora a continuación vamos a hacer una mesa redonda. Una mesa redonda con tres expertos dentro de este ámbito. En un contexto empresarial afectado por el coronavirus, las empresas instaladoras, tanto de frío y climatización, siguen ofreciendo trabajo. Necesitan incorporar personal formado y cualificado que hoy por hoy escasea. La formación de operarios y técnicos cualificados que puedan terminar nutriendo las plantillas de nuestras empresas instaladoras es un reto que todos debemos afrontar para garantizar el relevo generacional en el sector. Con objeto de tratar este asunto desde diferentes prismas y aportar ideas, soluciones a un problema que no es nuevo, sino que persiste desde hace años, surge esta mesa redonda que vamos a hacer a continuación, en la que van a participar representantes de las tres entidades implicadas. En primer lugar presentaremos a FEC Pilar Budi, que estaba, estaba, había, iba a haber venido, no nos ha podido acompañar por motivos personales, ¿de acuerdo? Pero en su lugar viene Samuel Casado, es el responsable del Departamento de Estudios y Legislación de la Asociación de Fabricantes y Equipos de Climatización. A FEC, Samuel, buenos días. Hola, buenos días. Muchas gracias, Andrés. Muy bien. También tenemos a Verónica Domínguez, que ha estado en la introducción de la jornada y es la directora del CRN, el Centro de Referencia Nacional de Frío y Climatización de Moratalaz, ubicado en la Comunidad Autónoma de Madrid. Buenos días, Verónica. Buenos días y, como he dicho en la presentación, muchas gracias a todos por estar aquí, a los ponentes, a ti, al moderador y, por supuesto, a todos los asistentes. Muchas gracias. Muy bien. Y, por último, Antonio Ruiz, que es compañero mío en CONAIF y es gerente del Grammy de Instaladores de Badalona y su comarca, miembro de FEJICAT y de la Comisión de Formación de CONAIF. Antonio, buen día. Buen día, buenos días, Andrés, y muchas gracias por la invitación y espero estar a la altura de mis compañeros de MESA, a todos los asistentes, que les pueda enriquecer y favorecer esta mesa redonda. Muy bien, seguro. Bueno, pues, si os parece, para ir rampiendo un poquito el hielo, os voy a lanzar una serie de preguntas y luego, bueno, pues, si surge el debate, pues, ya lo iremos viendo. Si os parece, Antonio, primero para ti. Hoy en día, ¿cuáles son las necesidades formativas de las empresas instaladas? ¿Cuáles crees tú que son las necesidades formativas? Bien, hay dos necesidades, Andrés. Una básica es la de generar nuevo talento, nueva sabia, como bien has hecho en la introducción, a este nuevo sector, fruto de que los jóvenes se interesen por entrar ahí y formarse para tener una carrera entre las empresas, cosa que no se está dando y ahora luego la ampliaré. Y, en segundo lugar, la recualificación y adaptación a necesidades normativas y vigentes de los profesionales que ya están ejerciendo, pero que con los cambios normativos y tecnológicos, sobre todo adaptados a transiciones europeas, nos implica que los trabajadores en activo tengan que pasar por una formación continua y luego, si queréis y tenemos tiempo, detallaré qué planes de formación para ellos existen. Antes ya los apuntaba Verónica en la introducción a las 9 de la mañana, pero por si alguien no ha estado en ellos, son extensos, variados y depende siempre del grado de formación previa que ya tiene o experiencia laboral. Teniendo en cuenta eso, las diferentes empresas que operan en el sector en frío y climatización están tan necesidadas de formación de sus trabajadores y de gente que quiera entrar en el sector que es diversamente proporcional. La escala de un reciclaje de 6 horas en gases florados o un certificado de profesionalidad depende de cómo opere esa empresa, requiere dentro del catálogo y el abanico de cualificación de esos trabajadores una u otra opción desde un grado medio o un grado superior en certificado de profesionalidad o unos reciclajes en mantenimiento o al igual vienen en cualificaciones que existen y que ya conocen en frío y climatización pero tienen quizá una carencia, como se decía a las 9 de la mañana, en electricidad que hoy en día es una pata importantísima para desarrollar esta actividad. Creo que hasta aquí Andrés, luego si tenemos tiempo me gustaría ampliarlo en alguna cuestión más. Pero creo que va por aquí. Muy bien, muy bien. Si te parece Samuel, seguimos contigo. Fabricantes, instaladores y centros de formación, ¿en qué aspectos concretos y áreas consideras que deberíamos reforzar nuestra colaboración en beneficio del sector? Pues bueno, desde luego por poner todo en contexto, sí que me gustaría resaltar que estamos ahora mismo en un momento de transición energética. Estamos pasando de la oxidización intensiva de combustibles fósiles a una electrificación del sistema y además en muy poco tiempo. Por lo tanto, en primer lugar, creo que es importante que exista esta colaboración de fabricantes, instaladores de formación y que tiene que ser un avance simultáneo porque si cualquiera de las tres patas se queda atrás, desde luego analizamos los objetivos que tenemos a muy corto plazo. Entonces, los fabricantes nosotros vemos que tenemos que conseguir equipos que sean más sostenibles, más accesibles, que pensen mejor las energías renovables, que los instaladores tienen que estar abiertos a utilizar estas nuevas tecnologías y que esto solo se puede llevar a cabo a través de un reciclaje y una formación que cada vez tiene más peso. Entonces, los aspectos que vemos importantes o las áreas concretas donde se puede colaborar, yo creo que se tiene que dar ahora mismo una formación técnica de calidad. O sea, que seamos capaces de hacer este reciclaje rápido y alcanzando unos niveles de exigencia de calidad altos. Lo ha comentado Antonio, el atraer el talento joven es esencial y yo diría no solo el joven, sino que atraer el talento y atraer trabajadores a este sector. Para ello, vemos un punto importantísimo de colaboración, es la divulgación de nuevas tecnologías, de bomba de calor, de electricización, porque nosotros estamos en el sector y lo podemos conocer, pero fuera del sector todavía queda muchísimo, muchísimo camino que recorrer. Y ahí podemos aportar tanto fabricantes, instaladores y desde luego la formación. Y luego otro punto importante, o el último punto importante que vemos donde se puede colaborar es en la concienciación y en la realización de un mantenimiento adecuado de todas las instalaciones que ahora pues acaba estando siempre al final de todo el proceso de la climatización. Sí, es verdad que muchas veces instalamos y nos olvidamos de los equipos hasta que se rompen. Exactamente. Bueno, bueno. Verónica, ¿tú cómo crees que se ha adaptado la actividad formativa del CRN de frío y climatización de Moratalaz a la nueva realidad impuesta por el coronavirus? Pues con la situación creada por el COVID, muchas acciones formativas se están impartiendo en modalidad de aula virtual. Esto significa que el alumno no asiste a clase, realiza la clase desde su casa o desde donde sea, en el horario del curso. Si el curso es de 9 a 2, pues tiene que estar en ese horario conectado. ¿De acuerdo? Esto es de difícil implementación en el área profesional de frío y climatización porque los alumnos tienen que hacer las prácticas, las tienen que hacer en el aula, taller. Entonces, nosotros, siguiendo las recomendaciones sanitarias, garantizamos la limitación, garantizamos el aforo de las aulas. Se ha limitado la distancia interpersonal a 1,5 metros entre los alumnos. Entonces, los alumnos están sentados, están dispuestos de tal forma que entre ellos por delante, por detrás y en los laterales, tienen una distancia de 1,5 metros. Además, se han reforzado todas las medidas higiénico-sanitarias. Se ha reforzado la limpieza, la ventilación de las aulas y se ha realizado, se realiza una entrada y salida escalonada de las aulas. Por último, evidentemente, es obligatorio el uso de mascarillas para todos, para alumnos, profesores, para todo el personal administrativo. Muy bien, perfecto. Y por último, perdón que se me olvidaba y muy importante, estamos adquiriendo equipamiento audiovisual para utilizarlo en caso de que por protocolos sanitarios, pues el docente o alguno de los alumnos esté confinado para que se pueda seguir el desarrollo de la clase de forma virtual. Sí, sí, un teletrabajo. Muy bien. Antonio, con AIF y sus asociaciones y gremios de instaladores dicen que las empresas instaladoras necesitamos personal formado y cualificado, que actualmente escasea. ¿Cómo podríamos atraer a los más jóvenes hacia nuestro sector? ¿Cómo crees tú? Bien, pues haciendo una de las tareas que no se está llevando a cabo con mucha eficacia, que es la orientación en la base. O sea, haciendo mucha pedagogía, como antes has dicho Andrés, desde las asociaciones de FESICAT, de CONAIF, repartidas por todo el territorio español, vamos haciendo mucho hincapié en que los padres y madres y las chavales entiendan que este sector tira, que este sector tiene ofertas de empleo firmes y estables y que están bien remunerados. Por lo cual, rompemos un mito de que entrar en este sector es poco menos que estudiar bachillerato o irse hacia una carrera. Es un error, es un error de base, es un error en el cual estamos muy implicados y en el cual estamos haciendo grandes esfuerzos, cosa que no nos tocaría, pero que tenemos que hacerlo como sector o no vamos a hacer aquello que tú decías antes, que es la renovación de nuestro parque de trabajadores y de la renovación natural de las empresas con savia nueva. Os puedo poner un ejemplo que ha hecho EMIFESA junto con FESICAT en Cataluña y ha sido implementar la formación profesional de base dual en la empresa y escuela. Esto ha llevado a que un año como el 2018, que tenía nueve personas inscritas en un certificado de profesionalidad, pasase a 57 por el hecho de hablar nosotros con las empresas instaladoras y explicarles que la forma de entrar una persona joven en una empresa es desde el inicio de su conocimiento de aquella teoría que va solo al instituto a desarrollarla, implementándola día a día con una empresa, con prácticas reales. Y esto motiva mucho más a que el chaval no abandone, a que el chaval se implique, a que el chaval conozca un entorno laboral. Esto es entrarle en la vena del cómo se tiene que ganar la vida a esa persona después. Porque la función de darle todo el conocimiento y luego desarrollarla, implementarla profesionalmente en una empresa, esto no funciona. Esto es una cosa decadente y que ya no existe ni existirá vuelta atrás. La formación profesional dual va a ser una palanca de cambio, está siéndolo en muchos sectores y en el nuestro va a saltar por los aires la manera de entender. Cosa que no vamos a inventar nada nuevo en inglés porque tú y yo peinamos alguna cana y sabemos que nuestros padres venían de formar aprendices toda la vida. Lo cual no estamos inventando nada nuevo. Lo que estamos es implementando un sistema que en Europa está funcionando muy bien. En Europa se le creen, en Europa creen que estos chavales pueden desarrollar una carrera profesional y las pruebas están y los datos están publicados con estudios en la propia España que se ha hecho a través de entidades tan poco dudosas como la Fundación Bertelsmann, como Bankia, con la Fundación de Desarrollo de Formación Profesional, con la Fundación Repsol. O sea, estamos trabajando en una materia muy sensible que es que una persona joven crea que puede entrar en un sector y que tiene una carrera profesional. Que esto no se lo creen hasta que se meten en la base. Nosotros además hemos dado una vuelta a esto y hemos implementado un sistema poco ágil para las empresas pequeñas y microempresas que era la gestión de las tutorías de estos chavales en las empresas micro. Y aquí le dimos otra vuelta como asociación, como asociaciones y nos metimos también en darle una solución de un tutor compartido. Con lo cual yo creo que esto forma parte, Andrés, a tu pregunta de cómo podemos atraer. Es un mix, no hay solo una solución, no hay un caramelo, no hay una explicación del por qué se va a cobrar más o el por qué se va a tener mayor carrera profesional, sino que como cualquier otro sector nos tenemos que inventar la manera de ser atractivos, pero con unas ventajas muy, muy, muy superiores a las que podían tener antes la visibilidad de nuestro segmento. Pensad que la digitalización a jóvenes talentos que van a entrar también les va a atraer. Pensamos en que estamos en las empresas hoy en día haciendo una transición, como bien decía el compañero Samuel, hacia la transición energética, pero también digital. Y estos chavales que ya son millennials, que se han creado, se han subido, han nacido ya con una tablet y un smartphone en la mano, no les está siendo nada dificultoso poner en funcionamiento según qué sistemas operativos. Por lo cual yo pienso que esto debería ser la palanca de cambio brutal para que tengamos una solución para nuestras empresas. Sí, yo creo que sí. Somos eso, un sector que cada vez va a estar más tecnificado y bueno, yo comparto contigo completamente esa visión y lo sabes porque lo hemos hablado. De todas formas, bueno, Samuel, cambiando un poquito, ¿qué importancia tiene para un fabricante de equipos de climatización el hecho de que el técnico que los vaya a instalar o a mantener esté debidamente formado o cualificado? Pues efectivamente tiene mucha importancia y yo diría que es esencial, totalmente esencial. Hay que darse cuenta que el instalador es la persona que está en contacto directo con el usuario final. Entonces, puedes tener el mejor equipo, la mejor máquina que más instalada pierde todo su valor y puede llegar a afectar probablemente a la imagen de marca o a la imagen del sector o de la tecnología. Entonces, para todos los fabricantes es esencial que esa última etapa, el instalador, tenga una formación adecuada. Por eso, prácticamente todos los fabricantes tienen un sistema de acompañamiento, de preventa, de instalación o de postventa para ayudar al instalador en todo lo que sea necesario. Y desde luego se mantiene una muy buena colaboración con todos los centros de formación. Además, es importante que el técnico tenga una buena visión de conjunto de toda la instalación. No solo que se centre en una tecnología, que tenga una buena tecnología. Por ejemplo, en la rehabilitación, pues al final acabas pasando de una tecnología que puede ser una caldera a otra que puede ser una bomba de calor. Entonces, tienes que ver de dónde partes, a dónde quieres llegar y cuál es la instalación que mejor encaja en esa vivienda o en ese bloque de viviendas para al final tener, que es lo que buscamos todos, un usuario final satisfecho. Además, es que se da, hay que darle importancia porque aquel que no esté debidamente formado es prácticamente seguro que se va a quedar fuera de mercado. Y eso igualmente afecta gravemente a la tecnología porque si no somos capaces de hacer buenas instalaciones vamos a perder la confianza del usuario final que al final revierte sobre todo el sector. Desde luego. Sí, señor. La importancia de la formación. Y, bueno, Verónica, a colación de la importancia de la formación, ¿qué importancia crees que tiene la electricidad en la formación de los instaladores? Pues Antonio ya ha dicho antes que es una parte importante tanto en el montaje como en el mantenimiento. Entonces, el centro tiene detectado desde hace muchos años esta importancia. Cuando el certificado de profesionalidad, tanto de frío como de climatización, abarca la parte de montaje y de mantenimiento preventivo y correctivo. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros, antes de comenzar el certificado de profesionalidad, evaluamos, comprobamos la capacidad, los conocimientos de electricidad de los futuros alumnos. A nivel de electricidad industrial, de cuadros trifásicos, conocimiento de esquemas eléctricos, de arranque de motores. Entonces, si el alumno no tiene conocimientos de electricidad, realiza previamente el curso de electricidad básica aplicada a instalaciones de frío y climatización de 240 horas. Y, posteriormente, realizaría el certificado de profesionalidad correspondiente, el de frío o el de climatización. Entonces, estos alumnos lo que realizan es un itinerario formativo. Primero electricidad y luego el certificado. La experiencia avala este modo de formación porque nos dice que estos alumnos están más cualificados por lo que mejora su empleabilidad. Como decía Antonio. Muy bien. Pues sí. Antonio, pues hablando de lo que decías antes de implementar el tema dual dentro de las empresas, ¿qué importancia crees que tendría para el sector de las instalaciones, la recuperación de la figura del aprendiz? Que antes has hablado. Bueno, pues Andrés, básica y muy importante sería esta recuperación muy bien reconocida por el sector porque, como bien sabes, y antes te he comentado, un joven que entra en una empresa, lo que está haciendo es, primero de todo, poner en conocimiento el valor que ya está asumiendo en el instituto, pero de una forma práctica, vital. Y, además, está viendo el ADN de la empresa. Por lo cual, ya está viendo él que aquella teoría que le han enseñado la va a aplicar mañana mismo, no cuando acabe su carrera profesional. Esto es muy importante porque le abre la cabeza. O sea, le está haciendo sentir importante y se implica más. Esto, los datos son los que nos tienen que llevar a esto. Pues no es un capricho. Si nosotros llevamos ya dos años con el proyecto que te he dicho antes, ya empezamos a ver la luz de gente que entró, chavales, que entraron en el grado medio y que, oye, les ha animado. Y en esta segunda convocatoria de 2019-2020 se han matriculado, porque ya eran de segundo año, cuando entran en este proyecto de dualidad, ya han pasado un año en el instituto. El segundo es el que se incorporan en la empresa y hacen un año entero empresa-instituto. Bien, pues han acabado grado medio y casi el 90% se han matriculado para el grado superior. Animados algunos por la empresa y algunos animados por las familias. Esto tiene mucho que decir, porque no acaba todo quizá en cubrir el expediente. Hay que romper el mito de vas a hacer las prácticas, como estaba antes a la vieja usanza, un grado medio. No van a hacer prácticas. Van a meterse en el meollo de la empresa, en la cuestión. Se siente en parte un grado medio o un grado superior, ya no son aquellas 180 horas obligatorias de ir a una empresa, sino que son 900 horas que tiene que ir un joven. Y si luego la empresa hace, como hemos hecho nosotros con el proyecto, impulsarlo al Departamento de Educación de la Generalitat, quiere decirle, oye, agrúpame. Por interés de la empresa y por el propio sector, en días enteros, estos jóvenes ya son trabajadores de aquella empresa, porque se van con un operario ocho horas enteras. El mito aquel de va por la mañana al instituto y de la tarde se va a la empresa a hacer tres horitas, esto no funciona. Esto es cubrir el expediente para que se tenga que decir, dejo de decir las claras. Estos jóvenes se implican mucho más que a dos. Y si hay alguno que no quiere por el camino, también hemos hecho resolución de conflictos, porque algunos se pensaba que esto era otra cosa y lo ha dejado. Pero estamos hablando de casi un 2 o un 3%. Por lo cual, los datos nos dicen que un aprendiz en la empresa, si la empresa está por él y él luego tiene un plan que ve aquello factible en la empresa, se anima a continuar o estudiando más o implicándose más en la empresa. Y esto es el caldo de cultivo para que nuestras empresas sean viables y tengamos empresas que puedan renovar sus contratos y puedan cumplir por sus compromisos. Porque el mal de muchas empresas se encuentran es que no ven el futuro si no tienen implicación de jóvenes que se quieren. Porque aquel empresario que lo ha formado durante dos años, ¿tú crees que lo va a dejar escapar? Cuando ya lo tiene formado y cuando él se siente empresa, joven y empresario, le hacen la propuesta. Es que automáticamente viene un contrato de trabajo. Por lo cual es muy bueno. Sí, y yo creo que son luego los propios chavales los que entrando en esa dinámica quieren ir mejorando su capacitación y su formación. Correcto. Muy bien. Samuel, ¿cuáles son las principales tendencias sobre las que girará el sector de climatización y frío en los próximos años? Ya que conocerlas nos va a permitir, tanto a los centros de formación, adecuar su oferta formativa dirigida a nosotros, a los instaladores. Sí, pues ahí el papel de la formación, de nuevo, es vital. Además, yo leí recientemente que muchos de los trabajos en un futuro próximo no están creados todavía, es decir, no se conocen cómo serán. Entonces, las tendencias que nosotros estamos detectando van ligadas a todo lo que nos viene desde las grandes estrategias europeas y nacionales, que es reducción de emisiones del CO2, elevada definición energética y un alto aprovechamiento de las energías renovables, que todo esto implica una electrificación del sistema. La climatización y el frío no es ajena a esta tendencia. Estamos ante una progresiva implantación de sistemas de climatización eléctrica, como puede ser la bomba de calor. También, como ha comentado antes Antonio, la digitalización, la regulación y control, pues es una tendencia que es esencial si vamos a alcanzar esos altos niveles de eficiencia, esos aprovechamientos de energías renovables, pues ya sea por el propio equipo con una bomba de calor o ya sea por fotovoltaicos o la térmica, necesitamos tener, primero medir bien y luego controlar, regular y controlar perfectamente esas instalaciones. Y, pues debido a la pandemia, no sé si gracias a la pandemia, el usuario final acaba de darse de cruces con una realidad que es la calidad del interior. Hasta ahora estaba también olvidada y es una, más que una tendencia, es una realidad que un usuario final es consciente ahora mismo de la importancia de calidad del aire interior y se preocupa y la demanda, la demanda más, pues a raíz de toda esta situación de pandemia. Sí, señor, yo creo que nos hemos dado cuenta precisamente de eso, de una parte muy importante de lo que es el reglamento de instalaciones térmicas, la calidad del aire. Eso es. Verónica, te hago la misma pregunta que antes a Antonio. ¿Cómo podríamos atraer a los más jóvenes y desempleados hacia la formación profesional para el empleo, concretamente hacia las especialidades de frío y climatización? Primero, voy a hacer un breve comentario a lo que estaba diciendo Samuel de la calidad del aire. Nosotros, dentro del plan de trabajo que tenemos, de la que forma parte esta acción, acabamos de presentar el programa de acondicionamiento y control de la calidad del aire en recintos ocupados por personas. ¿De acuerdo? Es un programa formativo, lo acaba de aprobar el SEPE, el Servicio Público de Empleo Estatal, y ya está en el catálogo de especialidades formativas del SEPE para que lo pueda impartir cualquier centro. Además de este programa, hemos elaborado el de configuración y mantenimiento de instalaciones con bombas de calor. Respecto a la pregunta que me decías de los jóvenes, efectivamente es uno de los colectivos donde más debemos incidir. Las empresas nos manifiestan un déficit en la tasa de reposición de sus efectivos y es obligación de todos, desde el ámbito de la formación profesional para el empleo, desde las empresas, pues hacer atractivo, tenemos que hacer atractivo a nuestros jóvenes el sector del frío y la climatización. ¿Cómo lo podemos hacer atractivo? A través de la orientación, como decía Antonio, y a través también dándole publicidad a los porcentajes de inserción que tenemos, como he dicho en la presentación, la inserción del centro supera el 65%, pero es que en las especialidades del área de frío y climatización superamos el 70%. En el certificado de montaje y mantenimiento de instalaciones frigoríficas, la inserción es del 77,78%, 77,78%, porcentaje muy alto, muy alto. Entonces, estos datos les tenemos que dar la mayor visibilidad posible, porque ya solo con eso, de todas maneras, no quiero dejar de pasar la oportunidad de, como decía Samuel, tenemos que atraer talento. Entonces, la foto que tenemos en el centro es que el alumno medio que tenemos supera los 25 años. Son alumnos que o vienen de otro sector profesional o son profesionales que necesitan formación y son alumnos que están muy motivados, que quieren una oportunidad para trabajar y para demostrar sus conocimientos, para lo que necesitamos la implicación del sector empresarial, para darles una oportunidad, para facilitar la inserción, el centro cuenta con una unidad de intermediación laboral, cuya función es poner en contacto a empresas del sector con los alumnos y alumnos del centro que más se adecúen a sus requerimientos. Y en el último año, por ejemplo, nos han impuesto ofertas como CLECE, REMICA o INTRA. Muy bien. Y seguro que con utilización e implantación de nuevas tecnologías que se están extendiendo en todos los campos de la actividad económica y social y de la formación que no es ajena a esta realidad de nuevas tecnologías. Antonio, ¿tú crees que las empresas instaladoras están preparadas para afrontar el reto digital? ¿Y qué objetivo nos queda todavía pendiente en este campo de la formación digital? Pues, Andrés, te tengo que decir que en su mayoría sí, no viene de nuevo. No estamos en un año en el cual nos tenga que cambiar el chip a las empresas instaladoras para aceptar el reto de la digitalización. Solo te diré que hace más de una década ya hacíamos proyectos y programas hacia dónde tenía que ir el futuro de la empresa instaladora en tanto en cuanto que es una implementadora de tecnología, redes y datos y otros documentos en los cuales tiene que incidir en su programación para poner en marcha. Hoy en día estamos hablando de climatización, pero como bien sabes, muchas empresas abarcan otras disciplinas del campo de la energía y están muy actualizadas. Sería un pecado decir que no están preparados. Si bien es cierto que nunca acaban de complementar sus plantillas porque siempre están faltos de ellas, por lo cual es un reto constante, pero muchas de ellas están preparadas, no, lo siguiente, ¿por qué? Porque por necesidades obvias han tenido que entumar la domotización de cualquier producto en el cual estamos hablando con la palabra smart, smart caldera, smart link, smart panel, o sea, productos que ya están desde un cuadro eléctrico hasta el consumo de una caldera o de una calefacción, de una renovación de aire, por lo cual no les viene de nuevo, sobre todo aquellos que provienen del sector eléctrico y telecos, pero por qué no el sector calefacción, clima, fontanería se ha puesto las pilas de una manera brutal en nuestros centros, como puedes tú saber, Andrés, desde Sevilla, Epimia, hasta Istagui, el País Vasco, el Valle Obregat de Barcelona, o hasta Gremia de Madrid, y todos nosotros estamos en un nivel de preparación desde hace más de una década en el cual nuestros centros de formación que hemos dado visibilidad a necesidades y requisitos tecnológicos que los fabricantes nos van explicando y exponiendo en jornadas técnicas, nosotros lo que hacemos es adaptar los currículums. Somos muy activos y estamos muy al día en ello. No nos puede decir el cliente final, el proyectista o la intervención de cualquier promoción que no estamos a la altura. Lo que sí que es cierto e insisto, tenemos que integrar a muchos profesionales por el camino y esto es un error, es un error de fallo, pero no del propio sector, sino que el sistema está no dando las oportunidades de que haya una renovación de estas plantillas con personal cualificado desde el inicio que debería tener una progresión y que ahora con la digitalización no les venga de nuevo. Lo que estamos dando es mucho mayor servicio del que podemos con las herramientas que tenemos, pero a veces las empresas tienen ya una serie de elementos dentro de la estructura que han sido muy válidos pero que les cuesta adaptarse a los nuevos cambios. Estos deberían converger con la nueva joventud, con la nueva sabia y con estos, como decía Verónica, con estos elementos de 25 o 30 años que son personas que se pueden calificar pero que necesitan su tiempo. De la noche a la mañana no podemos formar un instalador. Y esto hay que decirlo como muy claro y alto. Esto no se trata de darle una PRL y de formar a alguien en una formación interna de empresa y mañana ya te pones a hacer instalaciones. No, esto requiere un tiempo y requiere trabajarlo con cuidado porque si queremos trabajar los productos que está promocionando y que muy bien la tecnología dice que deben tener una calidad y una postventa detrás para dar unas garantías, no lo puede poner en marcha cualquiera. Por lo tanto, sí, estamos preparadísimos pero siempre con la rémbula de que el personal tienes que andar con mucho cuidado de que se haya formado lo suficientemente para que aquel producto sea instalado con la normativa vigente y con la calidad justa para poder garantizarlo. Sí, efectivamente, los avances normativos, tecnológicos que nos exigen una apuesta al día de todos como profesionales. Samuel, ¿tú cómo crees que nos pueden ayudar los fabricantes a llevar a cabo esta tarea que va a acabar beneficiando no solo al instalador sino a todo el sector en su conjunto? Pues, vamos, nosotros desde los fabricantes podemos acompañar al instalador durante todo el proceso. Como muy bien ha dicho Antonio, yo creo que el instalador ya tiene muchísimos conocimientos y que puede aplicar directamente y lo único es ir adaptándose a estos cambios yo creo más más relevantes son los tecnológicos que los normativos sobre todo porque van los tecnológicos van un poco por delante de los normativos y seguir y seguir esa esa tendencia. de hecho desde luego todos los fabricantes tienen esos sistemas de preventa de instalación y de postventa y lo que nos llega a nosotros es que se valora por parte del instalador muchísimo que se les ayude en esa primera etapa de dimensionamiento o de diseño de la instalación. entonces desde luego estamos hablando de un de una formación muy tecnológica muy avanzada y que no se queda en una mera calculadora de de potencia o algo por el estilo que solo está al alcance de cualquiera. Y por otro lado desde los fabricantes lo que se potencia es la comercialización a través del canal del canal instalador intentando evitar esas grandes superficies las que se pierda el control un poco o la trazabilidad de a dónde van los equipos desde luego que los fabricantes estamos muy interesados en que sea un instalador bien formado que haga una buena instalación y que déjate al cliente satisfecho con los equipos y bien mantenido. Muy bien muy bien Verónica antes has hablado de de esto como se llama los cursos de que estáis impartiendo de calidad de aire ¿qué peso como estamos hablando en todo el ámbito de frío y climatización ¿qué peso tiene la normativa relacionada con la manipulación de gases florados dentro de los programas formativos dirigidos a los frigoristas y a los instaladores de climatización? Mira Andrés tanto el certificado de profesionalidad de nivel 2 de montaje y mantenimiento de instalaciones frigoríficas como el de montaje y mantenimiento de instalaciones de climatización y ventilación garantizan el nivel de conocimientos necesarios para la realización de la actividad profesional de manipulación de gases y para la obtención de la certificación personal expedida por la autoridad competente en nuestro caso como somos de la comunidad de Madrid pues por la dirección general de industria los programas los certificados de profesionalidad se actualizan conforme se actualiza la cualificación de la que derivan y la cualificación se modifica requerimiento de los sectores profesionales de las administraciones educativas de las organizaciones empresariales y sindicales o sea que están totalmente actualizados además nuestro centro el centro de referencia nacional de frigorimatización está designado como centro impartidor y evaluador de las competencias de los programas formativos conducentes a la obtención del certificado acreditativo de la competencia a nivel europeo para la manipulación de equipos con sistemas frigoríficos de refrigerantes florados de conformidad con lo establecido en el real decreto 115 barra 2017 por el que se regula la comercialización y manipulación de gases florados en este sentido la disposición adicional décima del real decreto 115 establece la obligatoriedad para aquellos trabajadores que hayan obtenido la acreditación de manipulador de gases florados antes de la entrada en vigor de esa normativa de realizar una formación complementaria un curso de seis horas sobre tecnologías alternativas para sustituir o reducir el uso de gases florados ese curso nosotros lo hemos impartido y ahora lo vamos a impartir de acuerdo y por último también estamos realizando un curso actualmente de perfeccionamiento técnico para los docentes con la idea como he dicho al principio de que para obtener para dar una formación de calidad necesitamos que los docentes estén actualizados entonces actualmente en horario de tarde se está realizando el curso a través de modalidad de aula virtual el curso sobre reglamento de seguridad para instalaciones frigoríficas y sus instrucciones técnicas complementarias muy bien podríamos estar aquí hablando un buen rato pero nos hemos nos hemos comido un poquito del tiempo del siguiente ponente que es Gaspar Martín ¿vale? lo vamos a dejar aquí sin cualquier cosa o comentario bueno pues lo podríamos luego poner en el chat ¿de acuerdo? ¿de acuerdo?